Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro aquí con la señora María Magdalena Gil Hernández. En esta ocasión le tocó a ella la despensa. Ahorita va a escoger. Muchas gracias a nuestra donadora anónima. Ella no quiso que dijéramos su nombre, pero pues en un videíto privado por ahí le vamos a mandar también el agradecimiento. Así que, ¿está lista? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Lista para escoger? Sí. Bueno, empecemos. Esa mujer quiere que le... Unas tortillas. ¿Unas tortillas? Ok. ¿Qué más? Un kilo de arroz, azúcar, frijol, harina... Papel. Ah, papel. ¿Harina? Una de harina, por favor, pa, un kilo. ¿Qué más? Acá mire todo el jamón, si quiere verlo. ¿Una de azúcar? Mire, hay jabón, ariel, hace, roma, rancanieles. Ah, sí. ¿Hace? Ah, una de media. Hay cloro, hay fabuloso, hay downy, hay jabón de baño, papel. Un poquitito de papel, para que la ponga esta aquí, para que no esté con la comida. Ok. Ok, está. ¿Le pongo de este o del regio? Del que sea. ¿De ese? Sí. ¿Qué más? Jabón, lirio, jabón. No, lirio. ¿Lirio? Sí. Con pasucha. ¿Azúcar también me dijo? Ajá, también así. Frijol, ¿no? ¿No me dijo que me volvía? No. Harina. Este, atún, sombras de pasta. Uno de atún. ¿Uno de atún? ¿Con uno o con dos? Usted, dígame. Uno. ¿No haces uno? Uno o dos. ¿Uno dos? Muy bien. ¿Qué más le pongo? También hay aceite. Avena. 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 Un, un favorito. Un favorito. El olor... El olor... El oloradito. ¿El oloradito? Ok. ¿Un oloradito? No, no, no. ¿Lustraste? Un, no. Cápsula, galletas, saladas, cereal, hay de sucaritas, hay chococrispes y del gallo. Vamos a desculpar. Ya estoy agarrando práctica. ¿Qué más de este lado? Frijol, sal, arroz. ¿Arroz? ¿Te preocupas? No, no sé. No, dicen que nada más creo que esas dos. ¿Quieren medio kilo? Lo que usted quiera, eh. ¿Qué más podría hacer? ¿Algún suero? ¿Algo otra vez? ¿Se ocupa doble de algo? ¿Algún suero? ¿Requiere frío o al tiempo? Sí, al fin. ¿Bailamos? ¿Le bailamos? Sí, le bailamos acá. Hay de fresa, de piña y de naranja. ¿De fresa? ¿Te pones? ¿De fresa? ¿De fresa? ¿De fresa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿También hay leche? ¿De fresa? No, leche. ¿De aquál? ¿Le con? Están detrás de las... ¿Hay Lala? ¿Lala, Monarca, y Seyo Rojo? No, Seyo Rojo pero ya no hay más. Ah ok. ¿Lala, Monarca es de dos litros. ¿De cuál es ustedes? Me loco. Me sudo y el chévere. Me sudo y el chévere. ¿Si en bilache? Me sudo y el chévere. ¿Le chévere? Me sudo. Me sudo. Si. Me sudo y el chévere. Me sudo y el chévere. ¿De fuerza? Me sudo. Yo sí. Es cierto. Por ejemplo, llegamos a parar aquí. para que vean la cuenta ya vendo, se metió la horita y de detrás vaya pensando que más y también va a ir pensando su gustito porque va a dar un postrecito algo, eh, sí, muy bien un jabón un aceite de medio un cereal la leche un papel de baño una de azúcar una de harina escogió media de arroz dos sueros y un clamato esto va a estar ahorita lo voy a seguir pensando porque yo creo que todavía le falta sí, todavía le falta ok ay, caray quiere irse sí se va a ir para su tiempo pues, a dar unas tortillas de harina y una avena sí que me dijo plátanos también sí le he dicho, ¿verdad? no, es que no lo grabamos pero sí le he dicho ok, ahora vamos con el gustito de doña María me dijo, ¿verdad? ella se le antojaron las cenas así que vamos a ponerle quería una pero vamos a ponerle dos para que se las coma con su lechito muy bien vamos a esperar la cuenta y para seguir son catorce son veintidós veintinueve treinta y tres treinta y cuatro cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y siete cincuenta y seis y ocho sesenta y cuatro seis y ocho nueve once doce dieciséis diecisiete dieciocho veintidós veintitrés veinticuatro veintiséis veintinueve treinta y dos treinta y siete treinta y nueve cuarenta y cuarenta y una hasta ahorita van cuatrocientos catorce le faltan ¿de durazno o de arándano? de arándano ¿de arándano? muy bien ¿de arándano? este es delante otro jugo ehm nos quedaría como ¿qué será? como treinta pesos más o menos que se le podría tocar de trigo ¿de arándano? ¿de arándano? ¿de arándano? ¿de arándano? ¿de arándano? las tortillas de antigo ok más o menos yo creo que llegamos a ver hace la cuenta y ahorita le acabamos con algo otra cosa ¿con lo esta? ajá los dos jugos y las tortillas cinco más serían como cuatrocientos noventa ajá ponemos aquí ok le damos algún no sé este medio de más de azúcar o ok entonces muy bien entonces de diez pesos más de harina y acabalamos ¿verdad? sí no no Gracias.